La gente quiere que tu estés con una sonrisa y tu no eres una cabeza de ajo para estar con los dientes afuera. Y a nadie le va a romper el coco, porque después vienen en piñita y uno tiene que estar con sus cosas bien mames. Mira que te meten guayaba, y tú a ellos tienes que darle calabaza, porque se van todos con su melón y uno se queda aquí como un plato en los plantadores. Un momentico, ya llegaron. Ya estoy aquí, Matías. Tranquilo, ponte al lado mío. Un momentico y atiéndeme acá, por favor. Que este trabajo sea abierto para darle a todo el mundo para abrirles las puertas. ¿Pero qué puertas? Aquí no hay puertas. Está cerrada. Pero, niña, estate tranquila, ¿cuál es tu...? Mira, estoy aquí ya. Sí, un momentico. Pero ven acá, esa forma tú la dejaste fuera de frío, porque es que te la veo bastante descompuesta, cariño. Pero ha visto esto, por eso uno, oye, atender al público cuando yo digo, por eso digo, no es no. Mira, yo no quiero discutir contigo, las mujeres merecen respeto. Vas a ver como le habla a ella, porque ella es una dama. Yo voy a entrar que se desmachitan las flores. Niña, ¿qué flores? Si son hasta plásticas. Ay, niña, pero qué falta de imaginación más fea tú tienes. El booty entró, voy para adentro, ¿qué pasa? No, yo también. Pues, oye, yo necesito hacer... Un momentico. Un momentico. Un momentico. Ve, esto no quería que se formara. Bueno. Bueno, está bien, pasen. Aplausos. Arrancó la maravilla, Les traemos un tesoro, Mas no todo lo que me diría es oro. Lava bien tu mascarilla y pórtala con decor Aunque la haya destellido el cloro El motor tiene matices, pericuetos y contrastes El humor es excelente, la música es un desastre Motor de arranque, esta vez dedicado a los oficios Al trabajo por cuenta propia, al emprendimiento Y a toda esa gente que sale a trabajar Como ustedes señores, como la barbarie semiótica Yo he estado siguiendo su trayectoria caballero Y se pueden dedicar a esto Incluso algún día llegar a cobrar Piensen Me parece que si Aunque se ha encontrado con unos pelos en la sopa últimamente Ignoro las razones Así mismo es Bueno señores, nada, que les puedo decir Trabajo por cuenta propia Esto ha sido, ya desde hace unos años Una cosa que ha explotado como un boom Y la originalidad del cubano en estos sentidos Pues es una de las cosas más grandes que hay Yo me acuerdo cuando yo era un niño Que comía mucho cucurucho de maní Y el maní era más caro que el frijol colorado Porque había mucho frijol colorado Y el cubano le metía frijol colorado Al cucurucho de maní Ahora es más caro el frijol colorado Y le echan maní a los frijoles colorados Es siempre buscar la manera De tener un beneficio Y eso está bien Hay mucha gente Por ejemplo, los adivinos Ahora hay adivinos Que hacen eso como un trabajo Y yo no creo en eso Pero a veces tú sabes que tú tienes tus dudas Y probé Y el otro día cogí y dije Déjame llamar Vi un anuncio, un adivino Cojo el teléfono Y digo, le buena Digo, le puedo hablar con el adivino Dice, si soy yo ¿Quién habla? Digo, le ah Ya empezamos muy mal Y el adivino eres tú Entonces, señores A mí lo que más me gusta de todo esto Es la disciplina Y si algo tenemos que resaltar E importantísimo enfatizarlo Es la capacidad de trabajo Y de sacrificio Del emprendedor cubano Eso hay que decirlo Y sobre todo Su disciplina Su disciplina Su cumplimiento A mí A mí que yo no puedo entrar Ay, chico Muchachos Le arranco los ojos Mira, que averigüen Y que pregunten por mí En Arroyo Naranjo Para que vean la cantidad De extensiones que yo he arrancado Y con mucho menos que eso Mira Buenas Buenas ¿Cómo estás? Mi amor Eh, ¿qué estás vendiendo hoy? Tengo extensiones Me hace falta Tú tienes cuatro extensiones Eh, o que me vendas Mira, aquí están Oyendo la conversación ¿Y esta dónde la sacaste? Yo se la arranqué A una tipa ahí En una bronca Pues fresca No, mira qué casualidad Una prima mía Andaba comprando cuatro también Que se la quitaron En una bronca Ma, ma callao Un momentico Que aquí ellos pueden entrar Como trabajador Por cuenta propia Pero no Por su cuenta propia ¿Me entiendes? Porque Quiero decirte Que la educación de ellos La tienen ahora mismo En CUC ¿Cómo en CUC? Sí, tienen que cambiarla ¿Oíste? No, pero por gusto Todos somos primos Ya ella Oye, ¿quién es tu prima, niño? Venga acá ¿Quién es tu prima? No, no, no No te preocupes Oye Mira, se afeitó Yo no sé Algo pasó Déjalo, déjalo Bueno, señores Yo voy a retirar Lo que dije La disciplina Momentáneamente Y los voy a dejar Con buena música En el motor de arranque Arnaldo Esta vez No con su talismán Sino con la barbarie semiótica Pan de piquito Se acabó El pan de piquito Escucha este numerito Ahora hay que sudar la pista Y vamos a ver qué artista Va a coger mango bajito Se acabó el pan de piquito No pinchan ni los van, van Buena fe y caramba dan Serenata por un galgo Y reza ferviente Arnaldo Al pie de su talismán Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan de piquito Se acabó Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan No tiene trabajo el coro Nacional Tampoco Arslonga Y sufre alergia a la conga Santiagoera Por el cloro Se le ve tristón al noro Rita no quiere bailar Se ha intentado suicidar Raúl Torres Y digo así Así te me dio morir Y este gritó Aguadachar Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan de piquito Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan de piquito Tony Ávila Se la pasa Allá en la choza De chicha Y es tan grande Su desdicha Que volvió a mueblar La casa Pablo Mira de ese casa Nuevamente con Yolanda Silvio Tampoco sentencia Bajanda La cosa que mala está Y Orisha dice Ojalá No retire la demanda Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan de piquito Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan de piquito Caminado Te corté esa duda Se acabó el pan Se acabó el pan Se acabó el pan de piquito ¿Viste lo que te dije? Bueno, mi querido Arnaldo Mi querido Raúl Ustedes acudieron a mí Porque claramente Necesitan una terapia psicológica ¿No? Más o menos Más o menos Algo Yo para resolver este problema Que los corrompe por dentro ¿No? Pues necesito que Necesito conversar Con el subconsciente De ustedes ¿No? Para así poder resolver Este problema Por tanto necesito Que se entreguen Que dejen Dejen que su cuerpo fluya Junto conmigo Cierren los ojos ¿Es necesario separarse Del casco? El casco dámelo Me lo puedes dar si quieres Me gusta tener el control De la situación Entonces Cierren esos maravillosos ojos verdes Que tienen ambos ¿No? Ay, ay, ay Subconsciente cállate Y entonces Relájense Déjense llevar Piensen en un campo verde En un prado Si nunca han ido Pueden pensar en la pantalla De inicio De Windows XP Bien Entonces voy Voy a conversar Voy a conversar Raúl ¿Tú sientes Que este es un punto De tu carrera En el que estás realmente Concentrado En despegar? Bueno, yo Mientras tú me haces la pregunta Yo te miro en los ojos Y me pregunto ¿Acaso no me habré ganado Yo la merienda Hoy en el programa? ¿Me estarán cuidando la moto? Próxima pregunta Vemos un claro problema Con el Swan Fanzón ahí Arnaldo Arnaldo ¿Algún momento complicado? ¿Alguna molestia Que lleves por dentro? Claro que sí A mí me hicieron una maraña Algún envidioso Me hizo una maraña Porque el reloj De mi casa Vino con un precio muy alto Pero no puedo protestar Porque yo tengo una canción Donde dice No apague la lucecita Ay, Dios mío Claramente Entiendo completamente A tu subconsciente Raúl Raúl ¿Puedes hablarme De el mayor momento De realización De tu carrera artística? Bueno, sí El mayor realidad Fue cuando yo pasé Los conos prácticos Que ojalá un día Me dieran la posibilidad De hacerlo de nuevo Porque ese día Lo hice Pero me ayudaron Claramente Veo que el subconsciente De ustedes Está un poco mal Está un poco acarriado ¿No? Ahora lentamente Pueden ir abriendo Los ojos Suavemente Y mírenme Directamente a mí Con esos ojos verdes Yo me siento Maravillosa Muy bien Relajado Me siento diferente ¿Viste lo que te dije? Sí, ¿verdad? Realmente Venir al motor de arranque Te quita todas las preocupaciones De hecho Estaba un poco preocupado Cuando tú Todavía ha aparcado la motoría Claro Tú no tienes problemas Con la lucecita Ni tú con el Suafanzón de la moto ¿Qué? Con el Suafanzón ¿Viste lo que te dije? Tienes moto Y no sabes lo que es el Suafanzón Ay, Raúl Ay, Raúl Vuelve a cerrar los ojos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Por entregarse a mí Por cierto ¿Me puedes dar un poco de botella Ahora cuando se acabe el programa? Que la cosa está mala Con el transporte ¿Dónde está Ceballos? Bueno, sí, señores Si ha llegado el momento De las imitaciones Y no puede haber una sección De imitación Si, por favor No están aquí los imitadores Vamos a hacer que pasen Los imitadores Y vamos a darle un aplauso Para que vayan pasando Los imitadores Dicen que el que imita fracasa Dicen que el que imita fracasa Y aquel que no está imitando Es porque se quedó en casa Y aquel que no está imitando Es porque se quedó en casa Bueno, sí, entonces Para que lo conozcan ¿Tu nombre? Lázaro Andricain Lázaro Andricain J. Martin J. Martin Menos mal que no le pusieron J.J. José Suárez José Suárez Si no te he presentado todavía Qué loco eres Pero José Desesperado Está bien ¿Tu nombre? Eduardo Domínguez Eduardo Domínguez Reginaldo Batista Hernández Reginaldo Batista A ver J.J. Como un camioncito loco Dime ¿Quién eres? Bueno, muy buenas noches Muy buenas noches Tenga todo Y la oportunidad De estar hoy aquí presente Haciendo el personaje de Margot Mi papá me dijo Mi mamá me dijo Niño Niña Tú vas a llegar lejos Le dije Bueno, mami Por lo menos Dame el dinero Para el pasaje Porque bueno Yo hoy le traigo A mi niño aquí Es un niño Bueno, inteligente Un producto en bruto Bueno, tiene 10 años Está en segundo Pepitín Venga acá, mi amor Venga acá Pepitín Dime, mami ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Un momento, un momento ¿Quieres decir algo, Coqui? No, hacer una pregunta Eduardo ¿Tú le tienes miedo a la altura? No, hasta este momento No tengo ese problema Qué clase, tamaño Se ve que Coqui Debe estar allá Es que Coqui Por el tamaño Debe estar fuera de cobertura Hablando de cobertura Te vamos a dar cobertura ¿Quién eres? Amigos televidentes Nos encontramos En los estudios En trajes de Telepío Para una entrevista Con la campiña Ahí tenemos Hay ciertos animales Domésticos Los cuales verán Si él hace animales Yo puedo participar aquí ¿Qué animal tú haces? Bueno, yo hago un perrito triste Dale Dale, echando Echando No, no, echando Siéntate Mira Vamos a dar la posición Otro perro Un bravo Un bravo Echando Me estás tosiendo Ríe de mí Sigue Dale, dale Sigue el parqueador Dale Un momentico Un momentico Según la edad tuya En tu tiempo Se escuchaba mucha radio ¿No? Sí Se escuchaba mucha radio Puede ser ¿Qué veías? Mi saludo Compañera Ay, hijita Esto es que no es chulo Ni este fondo Es calor Bueno, por aquí Llegó María le manda Muchos recuerdos Y dice Que cuando Van a ir por casa Oye Óyeme Señora Falta de respeto A la autoridad La voy a meter En la voz Una semanita Para que se acuerde Dale Pon otro track Había Habían otros personajes Buenas Queridos confrades He dicho Buenas Que acaso Aquí no se saluda Muy bien Muy bien Un aplauso Espera un momentico Deja apagar el radio Y Ponte para acá En este radio De acción Que es el tuyo Porque te está yendo Fuera el radio Y hablando Pues estamos hablando De radio También podemos hablar De redes Y hablando de redes Pues nos vamos a pantalla ¿Tenemos algo en redes? Nos vamos a pantalla Dale Hasta mí La niña tiene razón Dice que ya no soportaré esto Yo sé Ella imita Dice que imita No sabe a quién Pero imita Y los niños Vamos a darle un fortísimo aplauso De que los niños Pues se sumen Acá Y por aquí Hablando de niños Pues los niños Tienen que ver cosas infantiles ¿Tienes algo infantil? Oye chico Yo vengo aquí Al programa Motor de arranque Porque me dieron Que ha quitado mi cole Y yo quería brindarle Un traguito Ese cortico Quita chico Oye mute Tú has visto al pillo Por ahí de hacer Oye yo lo estoy buscando Hace rato Porque me debe dinero Sepa usted Cualquier día de esto Porque me la has vendido A los panchos Y yo cualquier día de esto Te atrapo Señores un aplauso Para Para esta voz De muñequitos Y vamos a darle sentido Un momentico ¿Qué personaje eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Toma el micro No te pongas nervioso Siéntalo 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 Un momentico Un momentico Siéntalo Soy el doctor Ángel Pérez Herrero De la Universidad de La Habana El tema de hoy Nos vamos a referir A un personaje histórico ¿Este personaje Pertenece a la edad antigua? No profesor Ah caramba Entonces supongo Que pertenecerá A la edad media No profesor Tampoco pertenece A la edad media Caramba Vamos bien Entonces supongo Que pertenecerá A la revolución francesa No profesor No Tampoco pertenece A la revolución francesa No profesor Ah caramba Disculpe profesor Creo que me equivoqué En la primera respuesta Sí Sí La primera era así Es la primera vez En la edición De este programa Que sucede algo así ¿Usted sabe De qué personaje Usted está hablando O no? No profesor No Ah mira Mira que bien Ah caramba Profesor Quiero decirle Que hoy no se adivinó El personaje histórico Pero lo invitamos A un concierto Del grupo Caramba Gracias 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 Y ahora señores Pues Nos falta ¿Sí? ¿Quién eres? Bueno traemos Tres maestros Tres maestros Maestro Álvaro Torres Ah no Yo pensé Porque ya la aula Estaba llena de alumnos Ya Tres maestros más Maestro Álvaro Torres Maestro Carlos Varela Y maestro ¿Por qué no? Maestro también Romeo Santos Romeo Santos Ah bueno Vamos a rezar Bueno Maestro Álvaro Torres Para iniciar Cuando vio a Selena Delante de él Le dijo Como ya sé Que eres un sueño Inalcanzable Un aplauso Me basta y sobra Con que sepas Cuanto te amo Mi amada amiga La más bella Por quien daría Lo que soy La que me roba Manos Maestro Hace falta Que esto no es un concierto Maestro Bien 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 Cuando vayas a hacer así Tiene que tener cuenta Con los bombillos Todo eso me falta De respeto conmigo Pero no te preocupes Porque como él es Como él es herrero Entiendes Él es herrero Él va a arreglar todo eso Bueno maestro Carlos Varela Sabe que el número 7 Es muy importante para él A ver 7 mares 7 cielos 7 pecados Capitales Está bueno Está bueno Está bueno Gracias Muchas gracias Y bueno A ver que te quedan 7 7 segundos Ahora Si Bueno Si te quedan 7 segundos Para que El maestro Romeo Santo Muy rápido Porque le cantan Las mami ¿Dónde están las mami? Ya bien El maestro dice Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelvo mañana A mi habitación Le llegó a sus corazones Tengo más razones Crecen mis emociones Dile al humor Que si es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Pero espérate Oye Para la próxima Yo quisiera Si Tiene otro personaje Tú vas a tener tu oportunidad Él quiere ser de perro Pero no le sale Que no quiere ser de perro No, no Aquí tenemos No va a ser de perro Pero hemos tenido Un perro problema Pero lo hemos solucionado Todo Aquí Pues nada Quiero Tomasita A ti Ray quiere decirte algo Tiene un Chang's ¡Olé! ¡Olé! Y dice que la harán, la harán Dice que la harán, la harán Dice que la van a ser La fuente para beber Dice que la harán, la harán Ay Tomasita, yo soy un hombre fatal Juego billete y no sale Si tengo un peso no vale porque es de falso metal Pido, pido azúcar, me danzal No me paga el que me debe Si salgo a la calle llueve Y el que se moja soy yo Y si juego al domino Me cuentan el doble nueve Tú no eres hombre fatal Tú lo sabes compañero Tú no eres hombre fatal Tú lo sabes compañero Hoy viniste de torero Y eso te queda especial Te juro que me da igual ser anciana que chiquilla Ya no soy una novilla tal como te corresponde Pero torero por donde me clavas la banderilla Dicen que la van a hacer La fuente para bebés Dicen que la van a hacer Ese es mi hermano Hay Tomasita que habla Bueno Señores quiero pedirle Quiero pedirle entonces yo ahora Tomasita quiero pedirte algo ¿Puedes hacerle alguna décima Con los imitadores? Para los imitadores Para todos Sí, vamos para allá Punto 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 Yo vengo desde un sinsonte Que además de imitador Yo vengo desde un sinsonte Que además de imitador Es el mejor director Para la orquesta del monte Sigue ampliando tu horizonte que mi corazón te abraza El que imita nos fracasa es como un gran homenaje Y tener un personaje eternamente en la casa Eso para que vea, Coqui, para que vea que el que imita no fracasa Porque se divierte el que está aquí y el que se quedó en casa Y para que el televidente del motor de arranque esté arriba de la noticia Nos vamos con nuestro reportero estrella desde el medio del oriente Adelante Sí, gracias, va callado En el medio del oriente continúa incesantemente la búsqueda de dos desaparecidos El champú sin sal y el desodorante Obama Fuentes nacionales informaron que estos individuos se encuentran ausentes de sus domicilios Desde antes de la pandemia de la COVID-19 Por otra parte, las medidas de la nueva normalidad continúan cumpliéndose en el medio oriente De forma satisfactiva Se están cumpliendo En una cola para la adquisición del hijo de la gallina Tres viejas se fajaron cumpliendo con la medida de distanciamiento social De un metro y medio entre ellas De forma que no llegaron a tocarse ni un pelo La broma transcurrió entre bofetones y arañazos verbales. El incidente dejó un saldo de tres ofendidas y 17 colados. Desde el Medio del Oriente reportó el camarógrafo Abao Ayala y Mustafa de la Toaña para el sistema informativo del motor de araña. Bueno señores, cuando hay matrimonio entre internet, redes sociales y cuentapropismo y emprendimiento, de ahí nacen los clasificados. Entonces la creatividad del emprendedor cubano al anunciar y usar los clasificados no tiene límite. Yo quiero ponerle algunos ejemplos, estos son ejemplos reales que bueno los hemos adaptado pero que no se le ha cambiado nada. Ejemplos reales. Entonces el primero, el primero a mí me encanta porque muestra una creatividad que está preciosa. Hay que ver si eso camina. Vamos a enseñar una bici jaúa. Aproveche de la buena opción, deje de ser una croqueta. Y tienen otro color, fíjate tú, anuncio real. Este otro es una persona que lo que tiene es buena gestión de venta. Fíjate, vendo teatro en casa con un detalle, funciona perfectamente. Lo único que no se escucha, detallito, una bobería, una bobería, marca Sony, un subwoofer y tres fotos de distintos ángulos para que tú veas. Y una cosa con gaya trapa que veas que en la casa hay otros detalles también. Pero el cubano, el cubano tiene un detalle, que el cubano se queda callado. Y a mucha gente que ponen anuncios, pues la gente le contesta. Cuando el anuncio tiene nada más un detallito, el cubano contesta. Así que vamos a ver el siguiente donde lo mejor es la respuesta. Busco silla de madera para que coma un bebé. Y abajo le pone, oye, la madera no es un alimento recomendado a ninguna edad. Bueno, para el comergen sí, pero para el bebé definitivamente no. El siguiente, vamos, el siguiente todavía está mejor, todavía está mejor. Hola, ¿algún remedio para los alacranes? Y el tipo le pregunta, bueno, ¿qué le duele al alacrán tuyo? Y porque depende, depende de lo que tenga, a ver qué le damos, ¿no? Y este está genial. El derroche aquí es lo más grande de la vida. Miren este. Busco un lucista transparente. Mira, con esta. Y ahora, el último, me parece que es, para vender algo, tú tienes que saber lo que estás vendiendo. Y antes de poner el anuncio, revisar que el corrector no te ha jugado una mala pasada. Vendo un Joaquín Siberiano. ¿La mujer de quién? Bueno, yo estaría toda la vida aquí poniéndole anuncio, porque de verdad que no tiene desperdicio. Pero yo quiero terminar este pequeño momento, ayudado de Tomasita Kiala, con un pie forzado. ¿Tú me ayudas, Tomasita? Aquí estamos, por lo que sea. Vamos. El pie forzado es, el que no anuncia, no vende. Vamos. Vendo estas libras de más, porque yo sé que me sobran. Vendo estas libras de más, porque yo sé que me sobran. Vendo barcos que zozobran. Vendo amor de años atrás. Vendo el dolor de la paz. Vendo al que no me comprende. Vendo una luz que no enciende. Y vendo un jardín sin flores. Vendo de todos, señores. El que no anuncia, no vende. Yo no me pongo a vender este corazón del pecho. Lo que no puedo vender es el corazón del pecho. El pueblo tiene derecho, mi corazón a tener. Es de ellos mi proceder. El pueblo es quien me defiende. Quien me cuida, quien me atiende. Jamás vendo una sonrisa. Aunque otro diga con prisa. El que no anuncia, no vende. Yo nací para cantar, no para vender objetos. Yo tengo otros amuletos de amor para cautivar. Lo que acabo de cantar, ni se estudia, ni se aprende. Este amor que desprende el alma de un repentista. Viva los cuentas propistas. El que no anuncia, no vende. Muchísimas gracias a Tomasita. Ya usted sabe, si tiene algo que no quiere en la casa y le quiere dar camino, pues ya usted sabe. Ah, bueno, espérate. Espérate que si tenemos un chance más, yo le quiero pedir otra décima a Tomasita, si ella me ayuda. ¿Puede ser? A ver, dime lo que sea. Eh, vamos para allá, te vamos a poner. Ray, le ponemos un pie forzado. Bueno, póngselo duro. A ella le gusta la cosa floja. No, no, mientras va duro, mejor no. ¿Qué pasó, señor? El pie forzado, hay que probar el poeta. A ver. No me queda ni este peso. No me queda ni este peso. Cuando niña le pedí A mami que me comprara Cuando niña le pedí A mami que me comprara una muñequita clara Pero parecida a mí Mi madre me dijo así Niña, tu padre está preso Tu hermano no salió ileso De una enfermedad potrera Por lo tanto en la cartera No me queda ni este peso A mí no van a cogerme Para el ponche, no lo admito A mí no van a cogerme Para el ponche, no lo admito Ray de tu amor necesito Va callado en mi alma duerme Que el director no se enferme Por lo que dice travieso Y angelito Que a él profeso Que querían que yo dijera Que es verdad que en la cartera No me queda ni este peso Bueno, muchísimas gracias, Tomasita Te hemos sacado el jugo En esta sección Y pero te veo contenta Muchacho, tú no sabes jugo Que le queda esta naranja todavía Lo que pasa es que tú tienes malo El esprimidor Ay, mi madre Déjame no perder la oportunidad De quedarme cagado Bueno, señores Vamos cerrando esta sección Y ya vieron que Que usted puede anunciar Lo que usted quiera por internet Que si se tiene a Tomasita aquí Lo demás bobería Bueno, estamos aquí en La Habana Vieja Un lugar que es ideal Para las entrevistas Que vamos a hacer hoy Porque este sitio está lleno de trabajadores Podemos ver diferentes oficios Ahora mismo Realmente tenemos una pila de martillazos A nuestro alrededor Una pila de sonidos súper incómodos Usted no lo siente con la misma intensidad Que nosotros Realmente esto es Y no sé ni cómo estoy diciendo esto Pero es que nuestro técnico de sonido Es un crack Entonces nada Vamos a ir por la calle Vamos a preguntarle a las personas Que creen al respecto Así que acompáñenme Bueno, vemos que usted está Ahora mismo trabajando ¿A usted le gusta su trabajo? Sí Yo tengo esta duda ¿Alguna vez ha tenido que emplear la fuerza? Te vi por la calle y dije A este le tengo que hacer la entrevista Porque este es un tipo con tremenda tabla Bueno, y no quise yo Tampoco veo Te veo cargado Bueno, voy cargado ¿Trabajas aquí en...? Sí, en el casco histórico, sí En el casco histórico Ya En la parte de arriba del casco O en la parte de abajo Soy trabajadora por cuenta propia ¿A qué se dedican? Bueno, ya somos jubilados Yo era profesor Con 45 años Ya estoy retirado, jubilado ya total ¿Es mucha hora de palma? ¿Qué es lo que hace? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer Ah, ¿qué yo vendo? Yo vendo artículos Artículos, artículos ¿Cómo artículos? ¿Cómo artículos? Ay, buenas Déjeme hacerle una pregunta ¿A usted le gusta su trabajo? ¿A qué se dedica realmente? ¿Ya no se acuerda? ¿Perdió la memoria? Si usted pudiera dedicarse a otra cosa ¿Qué le gustaría que fuera? Bueno, yo le diría Que ya yo me gustaría estar en mi casa Claro, no me gustaba eso Pero me gustaría la enfermería Pero no lo pude ejercer Porque no hubo carrera No había jeringuilla No había en ese tiempo No había carrera Ya ¿Te gusta tu trabajo? Coño, me encanta Ya llevo 5 años en esto Y te viene bien ¿Estás contento? Sí ¿Estás contento? Sí ¿Hay algún trabajo que te guste más que este Pero que no puedas hacer por otra razón? Sí, te di... bueno Lo único que no he conseguido nunca Jamás Y que estaría loco por eso Y se lo voy a preguntar a Sergio Sergio, ¿dónde yo puedo resolver? Un naso buco de la misma tela a la camisa ¿De las mangas? ¿Puedo hacer una manga? Si es manga larga Eso me lo tiene que preguntar a mí ¿Usted cree que gana lo suficiente con su trabajo? Siguiendo las orientaciones que ponen por televisión Lo puedes usar de una forma o de otra Combinado con la ropa Entonces ahora más o menos Usted está como si tuviera la manga larga Cuéntame un momentito Vamos a sufrir Está perfecto Pero no hace falta que nos diga Como cosa tuya Como cosa tuya No, mira, yo estoy trabajando en restauración Pero de verdad lo que me hubiese gustado a mí Es ser domador de leones Vaya Grabando Bueno, y esto de la restauración ¿Te gusta? A ver, sí me gusta Pero me hubiera gustado mejor Haber hecho ingeniero ¿No me entiendes? Cualquier otra cosa Cualquier otra cosa A lo mejor de león No sé Trabajar en un circo Algo así raro ¿No me entiendes? Me gustaría la informática Pero el problema es De esta De esta Causa Es que te perjudique el esterno de dedo Mastroidego Perfectamente Sí A mí me da unos dolores Y a mí también Yo te veo de actriz Yo te veo de actriz Bueno, yo me tenía Yo tenía que intentarlo por lo menos Así que no pasa nada Vamos Bueno, pero Lo que yo no entiendo bien Es qué hace usted aquí No, yo le puedo enseñar Esta zona especial Pero ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es? Yo soy parqueador No tengo licencia Ni tengo chaleco Pero bueno, no importa Porque aquí nadie tampoco tiene carro ¿Ves? Entonces Y además Yo llevo siempre de primero ¿No? Como enseñan en la escuela de parqueador Que vienen al final A la parte de cobrar Así que yo Yo hago bien Entonces usted me va a mostrar esto aquí Sí, para que usted vea Todo lo que Mira, vamos para aquí primero Miren Se acabó el abuso El agro de la caricatura Miren Al feo Lo hacemos feo Y al lindo Feo igual Se acabó el abuso Pero ¿Y por qué el agro de la caricatura, mi amigo? ¿Por qué el agro de la caricatura? Aquí se pintan viandas Hortalizas ¿Qué se pintan aquí? Él no habla Porque mucho tiempo Usando el nasobuco Pero no es por eso Es por los precios Miren los precios ¿Ves? Miren los precios ahí El agro El agro por eso El agro, sí Ah, ya me dibujó Sí, sí Me dibujó Ah ¿Y cuánto vale esto? No, pero yo Yo no tengo Es que no vine con dinero Oye, pero Con dinero Lo que le está diciendo es Que le pagues con saldo ¿Con saldo? Sí No, no Bueno, después vemos eso Después vemos eso No, yo también Después vemos eso Vamos a ver a la compañera Ah, sí, sí Mira, aquí le presento Ve a la otra compañera aquí ¿Qué vende? Sí 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 Este es electricista, cartomántica y zapatera That's me, baby Y también vende oso de peluche Flores de bombillo Porque ella es todóloga Todóloga Bueno, yo en realidad En realidad Lo que yo soy de verdad Es graduada Técnico medio Con título de oro y todo En explotación del transporte Pero bueno Si usted graduaba en explotación del transporte ¿Qué hace aquí? En vez de estar resolviendo problemas de transporte ¿Qué hace aquí vendiendo peluche y bombillo? Ay, niño Curiosidad, ¿no? Pero tú conoces a alguien en este país Que trabaja en lo que estudió Bueno, mira Eso es un buen punto Porque yo soy profesor de matemática Y mírame aquí La matemática es linda El despaquete Vamos a ver al despaquete Vino de Orquín Vamos a ver al despaquete Este otro vendejo que me dio hace puente Aquí también se acabó la bucha Dale Adiós Pecuncha patita Florescita Mira, le traigo aquí al compañero Que quiere Usted es el despaquete No, sí Pero nosotros le hemos hecho Esto es legal Esto es legal Esto es nada Que yo quiero venir a copiar algo Nosotros lo que hacemos ¿Quién es usted? Nada Vengo a copiar algo Ay, chico de susto Me has dado, viejo Pero si todo está legal ¿Cuál es el miedo? Aquí estamos llenos de inspectores Aquí vienen más inspectores Que gente que viene a copiar películas Yo le estoy mostrando a él el lugar No A ver Pues yo quiero la recarga Sí, pero la recarga está a 26 pesos Y tienes que dármelo ahora mismo No, no No La película la recarga Ah, sí, la rusa Es polaca, ¿no? Sí Polaco Pero sí Mira, esa me interesa Tengo documentales Tengo videoclip Ah, videoclip ¿Tiene videoclip? Sí ¿Tiene lo último que está sonando ahora? Bueno, lo último que está sonando es La motorina La motorina De Raúl Lora Que fíjate Esa sí Yo todos los días La paso por memoria Fíjate Si come la cosa Que llegó aquí en HD Y ya está en JPG Ha perdido las mismas calidades Ya Por tanto, ¿me entiendes? Bueno, deja ver Vino Esa que tienes ahí ¿Cuál? XXX Uy, se fue la luz Qué casualidad Se fue la luz Qué casualidad Qué casualidad Bueno Hoy no es tu día, machi Hoy no es tu día Dame mi memoria Nada, señores Hemos hecho un recorrido Y usted ha podido ver En el motor de arranque Cómo se está desarrollando Esta feria De cuentapropista Aquí Aquí Específicamente En el motor De arranque Y bueno, señores Estamos aquí En su sección El talento inverosímil Dentro del motor de arranque Y bueno Nosotros somos el jurado Vamos a tener Este Vamos a tener aquí Unos concursantes Y a la vez Porque va a haber un ganador Esta vez sí va a haber un ganador Claro, efectivamente Se quiero presentarle Un conocido de usted De una gloria Del maquillaje nacional Gracias Un aplauso Buenas noches Y bueno Su preferida de siempre Malaca La reina del twerking En Twitter Un aplauso Que no se escucha Muchas gracias Y bueno Un servidor Jorge Bacallao Entonces vamos a ver Quien es el primer concursante Dice aquí Que es un artesano De Weera No sé si de Weera De Melena Tengo un buen presentimiento Con él Va a ser una buena noche El euterio del cuello El euterio del cuello Más conocido Más conocido Como cuello del útero Buenas noches Adelante ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? Yo tengo la edad que represento Ay que viejo Y cuando Desde joven Viene haciendo este tipo de trabajo Sí De niño Hace un tiempito Ok Bueno continuemos Continúa Continúa Voy a interrumpir Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bien Bueno yo trabajo Lo que es la artesanía Y la Weera Para trabajar con Weera Lo primero que hay que hacer Es buscar la Weera Usted va al campo Y busca una mata Cuando la encuentre Te fija si es de Weera Y si es de Weera La coge y aquí está Pero ¿Qué pasa? Que esta Weera Está verde Bueno está verde Porque la pinté No para que tú sepas Cuando una Weera está verde No va a ser que no sepa Que la Weera está verde Cuando está verde por fuera Entonces como que La Weera está verde Hay que ponerla A secar dos o tres meses Hasta que se seque Sí pero mira Nos podemos esperar Los tres meses Continúen Bueno está bien Bueno la ponen por ahí En un rincón del patio En algún lugar por ahí Los tres meses Ya sé que se pueden hacer Diferentes cosas Maraca ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Ay Como yo Maraca sí No No tú eres malaca Maraca Lo primero que hay que hacer Sacarle a la Weera Lo que se llama Científicamente La Basofia Y la Mondonguera Y es un orificio Y como segundo paso Le ponemos este palito Y si tú Si tú quieres que suene Le sacas el palito Y le pones una semillita ¿Lo tienes? Pero así que no suene mejor Porque si tú Estás ensayando Para un grupo Por la madrugada Vaya Puedes estar ensayando Y ve No se oye la maraca ¿Qué pasa? Que si tú Estás tocando en un combo Y estás tocando Estás en Vacallado Que rico vacallado Y no tienes donde poner La maraca Yo inventé lo que se llama Un sostenedor de maraca Aquí está Vacallado Que rico Bueno Bueno No se escucha Vacallado Que rico Sí, sí Vacallado Que rico Vacallado Gracias 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 Ahora Con güira ¿Qué más se pueden hacer Con güira? Gracias Gracias Bueno, gracias ¿Me tienes loco? Gracias Mira, con güira También se pueden hacer Pelotas de playa Tienes esta pelota Y la infla Para infla Tienes que ablandarla un poco Tienes que Amercorcharla con Con un líquido Gracias Con un líquido japonés Vamos a encorcharla La güira Y se infla Muchísimas gracias También se pueden hacer Con otras güiras Con estas Palanganas Palanganas Para estar los líquidos Que se yo Muchas gracias Cascos para la guerra Gracias Por esta abertura Que estás aquí En la trinchera Si es como una calva Una calva de güira Si ves como entran Las balas ¿Lo entiendes? A tu ver que la bala Viene directamente Hacia tu frente Tienes la opción De esquivarte Para acá O para allá Las balas Siempre te penetran En el cerebro Porque la güira No es muy resistente Pero es más fácil Sacarte la bala A la hora de hacerte La autosia Es más ahorro De tiempo en la guerra Gracias Gracias Bueno Muy bien La güira Bueno Déjame terminar Con el logan Gracias La güira Es el futuro del mundo Y nada Sin que no tenga güira Y líquido japonero Gracias Gracias El premio es mío El premio es mío El premio es mío Muy bien Yo pienso que sí Que tiene calidad Sí, tiene Tiene calidad Lo que tiene que No me emociono Sí, no, no Cualquier cosa lo llamamos Ensayarlo No sé 50 o 60 veces Sí, cualquier cosa lo llamamos Vamos a pasar al próximo El próximo concursante Dice aquí Que Puchito Adelante Puchito Buenas noches Buenas noches Puchito Buenas noches Puchito Está un poco nervioso No te preocupes Pero tranquilo Primera vez así que Mira, si tienes talento Todo va a quedar bien ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes Puchito? ¿Sí? 14 pero sufrido Sufrido Se te nota mi ángel No importa Queremos ver tu talento Suerte, suerte Mira, mi hija Fíjate Si yo he sufrido Yo ando siempre con la patineta Y le caí atrás al P1 Y se partió este diente Le caí atrás al P2 Y se partieron dos dientes Y yo digo ¿Qué va a pasar cuando yo le caiga atrás al P16? ¿No? Bueno, porque no tengo suerte mía No te preocupes Que todo va a cambiar Ese programa es para eso Suerte Pero el número es con la patineta Bueno, yo soy Puchito de Union Puchito, me tienes nervioso Ponga ahí la... No, espérate Porque voy a hacer un número De cómo, fíjate Cómo convertir un tenedor En una cuchara Y tú me preguntarás ¿Para qué vas a convertir el tenedor en la cuchara? R doble R doble ahí Por favor Vamos a acompañar a Puchito R doble Ahí Concéntrate, Puchito Puchito, Puchito Suave, suave Sí ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! Claro, ya sé por... ¡Eh! ¡Dime algo! Ya sé por qué te faltan los vientos ¿Eh? Ya sé por qué te faltan los vientos Gracias Dime algo Bueno, sí Dime algo Un saludo Tienes el sí de Maraca ¡No! 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 Si, yo creo que se le puede dar una oportunidad en estos próximos 10 años. Tranquilo, que este programa se va a seguir haciendo. Cosas que pasan que... Tú, tú, tú llamas. Tú llamas. Pero le gustó antes. Sí, sí, sí. Un mensaje por Whatsapp. Sí. Mira, lo llaman de allí. Sí. Chao. Te enviamos esto. Bueno. Cuídese. Bueno, no te demoro más, Puchito, no te demoro más. Ay, Dios mío. Sí, bueno. Bueno, saluda a la familia, Puchito, qué pena que... Sí, ha estado buena la noche. Sí. Bueno, y ahora el próximo concursante, ah, bueno, es un cantante. ¿Sabes que con cantante? Yo hasta el final estuve... Con cantante nos viramos porque reconocemos por la voz. Sí. Claro, claro. Vamos, vamos, vamos a... Adelante, el cantante Raúl. Sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿dónde está la uva? ¿Dónde está la uva? Ahí, Leandro. Oye, sí. Saludense, mi gente. Bueno, primero que todo, saludos especiales para ese jurado que está por ahí. Gracias. Vengo a interpretar un tema después de que han pasado por aquí estos talentos. Para los que pido un fuerte aplauso también para ellos ahí. Bueno, y el tema dice más o menos, pero voy a invitar a un amigo mío, si ustedes me ven así de estudio porque el tema tiene que ver con esto, ¿verdad? ¿Quién será? Y el tema más o menos, tírame el background ahí. Mami, oye. Robert. ¿Quién es? Dice el tema, ¿dónde tú quieres que te ponte, mami? En la motorina. Pero espérate, espérame, espérame. Ustedes tienen que decir en la motorina, caballero, ¿ok? Y vamos a darle un tiempito atrás, un poquitico atrás, para que la banda vaya cogiendo ahí... Más o menos algo ahí. Vamos a ver la banda ahí, ¿cómo dice? Aquí está, Dolores Santa Coro. Óyeme, yo pensé que era el de los trifónicos, ¿cómo se llama? Dice el tema, ¡vamos! ¿Dónde tú quieres que te montes, mami? En la motorina. Conmigo. ¿Dónde tú quieres que te montes, cuando tu carro no camina? En la motorina. Ella no lleva los pedales, ella no lleva gasolina. ¿Dónde? En la motorina. ¿De dónde tú sacaste esa letra? Este concurso tiene un ganador. Eres tú, Ajo. Eres tú, eres tú. No, ¿verdad? Sí, eres tú, eres tú. Mira, yo sí te quiero para mi grupo. Y si aparece uno igual que tú, me lo llevo también. Exactamente, exactamente. Qué bueno, qué calidad. Debemos decirte que llevas el talento en ti. Eres el portador del talento. No llores, no llores. No llores, no llores. La descripción de talento en el diccionario... Me costó mucho trabajo, porque me costó mucho trabajo. Ya ganaste, ya ganaste. Y te mereces, además del premio final. Yo sí te digo, felicidades, pero no lo hagas más. Ya. Tienes el premio final. Ok. Eso no puede ser tan insistente hoy y ya. Tienes el premio final y vas a cerrar el programa. Vas a cerrar el programa. Dale, yo, yo. Con la barbarie semiótica. Ay, estoy emocionado. Es que me pongo nervioso. Dale. Con la barbarie semiótica, Raúl Lora. La motorina. Oye, todo el mundo ve bien público. Todo el mundo ve bien. Arranca y rey. No sirvió, no sirvió. Lo tuyo estuvo buenísimo. Lo tuyo estuvo buenísimo. Y lo tuyo también. Lo de la Uguira, eso le gustó. Lo buenísimo. El jurado ese es lo que estaba vendido. Ese tipo de socio de la gente jurado. Eso fue congurado. Esa motorina no está ni cargada. No está ni cargada. No está ni cargada. Oye, la pura mía estaba esperando por una televisión por el premio. Sí, anda rápido. Anda rápido. Oye, en todo lo que nos sabe lo que hace. ¿Ganamos? ¿Gané yo? Bueno, ganamos. ¿Para dónde? Es la motorina. Oye, teatro, no lo escucho conmigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Para dónde? Es la motorina. Y en qué se monta cerramos el programa esta noche. Es la motorina. Ahí, nada más. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Braulito! 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 ¡Braulito, una pregunta! Si tú tienes que ir al baño y no te dejan entrar en la motorina... Hola, amigo televidente o televidenta, muchas cartas anónimas he recibido esta semana donde ustedes me transmiten su apoyo, me felicitan por mi buen gusto en el vestir y me dicen que qué bonito yo entrevisto y qué linda pareja hago con bacallau. Así como lo contenta que debe estar la directora. Acaba de empezar Noelia. Soy Noelia Vermellón y te invito a que conozcas todo lo que pasó hoy en el motor de arranque, que empezó con un tremendo arranque. Igual que yo, que tengo un arranque. Llevo seis semanas aquí. Yo traigo el salario de mi casa. Traigo todos estos trapos de mi casa. Le pago al lince, el chofer del bicitaxi. Sí, pero no me distraigan, por favor, porque hoy vamos a conocer el programa por dentro, porque no es lo mismo ver las cosas por fuera que por dentro. Yo me miro por dentro y no tengo nada. Mónica, mira la hora que es y yo todavía no he consumido la merienda. Claro, por eso es que tengo este vacío por dentro. Noelia. Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro, mas no todo lo que me di, ya es oro. Lava bien tu mascarilla y pórtala con decoro, aunque la haya destellido el cloro. El motor tiene matices, pericuetos y contrastes, el humor es excelente, la música es un desastre. Amigo televidente o televidenta, tengo el privilegio de entrevistar al ángel de esta producción, nuestro productor general. Un productor ejecutivo excelente es un ángel. Bienvenido al making of Ángel Piedra. No, 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 perdón, perdón, yo no soy ángel. No, 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 perdón, perdón, yo no soy ángel. Si tienes que... Revisa bien el papel, él no es Ángel Piedra. Mónica, Mónica, no me presiones, no me presiones que si Piedra, Papel, Tijera, me dijiste que él era ángel piedra. No, no, perdón. No, no, perdón, no, sí, pero no, los ángels no pesan tanto, no, no, yo no soy ángel. Ay, ya van a repartir la merienda. Niña, niña, espérate que yo soy el de la merienda, yo soy el de la merienda. ¿Qué trajeron hoy? ¿Tú sabes qué trajeron hoy? ¿Es el lomo de ayer o el...? ¿Eres piedra? ¿Tú eres piedra? ¿Eh? ¿Eres...? ¿Pero alguien me diga qué trajeron hoy? ¿Muchasho? ¿Cómo? Sí. Tú, yo de ser angelito, tienes carita de angelito. ¿Puedes decirme qué trajeron hoy en el...? Sí. Ya yo me voy. Yo voy a bajar, que tengo que grabar ahora. ¡Ay, lomo! ¡Lomo! No, no me voy a ir así. Si me perdiste de ayer a tía, nena, no lo voy a ir. Me voy a llevar así a tía, nena, a visitar. Ya tenemos la copia. No, no, no. Bueno, sí, yo soy fundador de la primera etapa de Motor de Arranque allá en el Canal Habana. Y quiero decirte que fue una cosa muy bonita. Por primera vez trabajé con Doima, no sé, con muchos personajes. Y fue un vínculo muy bonito entre los técnicos y los humoristas. Recuerdo eso muy bien. Fue una cosa hermosa. Fueron días de mucho trabajo, pero al final uno salía de lo más recompensado con... No sé, nos divertíamos. Y fue una cosa muy seria, pero nos divertíamos. En esta temporada, yo estoy como un... soy uno de los asistentes de producción de Angelito. Y comencé hace dos semanas atrás, o sea, desde la avanzada, con los ensayos del grupo, del grupo de Rai. Y también puedo decirte que me he divertido de lo más... Son cosas que, bueno, ya se verán ya muy ocurrientes, muy... La he pasado de lo mejor. Aquí en el teatro ayudo, por ejemplo, estoy encargado de ayudar a Quirenia, que es la otra asistente de producción, en todo lo que es la comida, la merienda y otras cosas también que Angelito disponga que yo me... O sea, aquí se hace lo que haya casetas. Sí, tengo el honor de entrevistar al mejor cantante que me ha tocado entrevistar. Bienvenido, Raúl Lora. Bienvenido, Raúl. Gracias. Y gracias, es un honor que tú me entrevistes. Esa cosa que la gente siempre dice. Sí, es un honor para mí ser entrevistado por una presentadora con tanto naipe, con tanto guau. Estoy emocionado, eh. Gracias, Raúl. Raúl, ¿tienes una carrera como cantante, una carrera como actor o vives a la carrera? ¿Y por qué hablas así? ¿Es propio del personaje o...? No, yo soy así. Ah, ya, ya. No, a veces vivo a la carrera. De hecho, cuando ando en la motorina, ando a la carrera. Hablando de motorina, Raúl, ¿cuánto me cobrarías una carrera en tu motorina porque la persona que yo le pago para que venga al programa hoy no pudo venir? No tengo en qué irme para la casa. A ver, no, no te voy a cobrar. Lo podemos hacer gratis, te llevo gratis, lo que hay que ver si la batería da. Raúl, esto es una pregunta personal. ¿Tú tienes frío? Eh, bueno, ahora... Te lo pregunto por si tienes algún síntoma de contagio, porque yo no uso nasobuco en las entrevistas. No, 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 es que el aire está bastante fuerte aquí en el teatro donde estamos grabando, y entonces hay que cuidarse un poquitico además, como ando en la moto en la calle. Pero si yo tengo el vestido este con tiranticos y yo no tengo frío. Yo llevo seis semanas aquí, Raúl. Raúl, ¿tú te sientes bien? Bueno, sí, hasta ahora sí. Ustedes notan algo... Aquí todo el mundo está normal. Tú eres la única persona que ha venido a una entrevista. Estoy preocupada. Tú no me puedes decir a mí, esta es la primera vez que estoy entrevistando, que me vas a contagiar ahora. No, no, no. Y entonces ponen a lo lamento a otra persona a conducir el programa. Mmm, candela. Podemos seguir hablando de lo que toca, ¿sí? Sí, no, ya era eso nada más. Gracias, Raúl, por esta entrevista. Soy Noelia Bermellón. Él es Raúl Lora, el actor que canta. Yo soy Noelia Bermellón, la conductora que conduce. Hola, mucho gusto, Noelia. Piedra, bienvenido a esta sección. Es que no lo conocía, disculpe. Usted, quiero decirlo públicamente, es el mejor productor con el que yo he trabajado. Gracias. Esta es la primera vez que trabajo en una producción de este tipo. Quiero preguntarle, Piedra, los detalles generales de este programa. A ver, vamos a empezar porque esto es un programa que ya se había hecho con anterioridad en Canal Habana, por supuesto, un poco más pequeño. Que ahora, a raíz de retomarse de nuevo las producciones en la televisión cubana, esta producción ha sido una producción atípica por estas cosas que hablamos, ¿no? Todo estaba parado. De repente se decidió arrancar porque lo importante era hacer el programa. Y ha habido un esfuerzo extraordinario de todos y todas las personas que trabajan o que han trabajado en este programa. Desde los muchachos de RTV Servi, los proyectos que los acompañan, la unidad de remoto, las cámaras. Todos hemos unido, el equipo de producción, de dirección, todos hemos unido un esfuerzo extraordinario para que esto pueda salir. La producción es una especialidad que atraviesa todas las disciplinas. La producción, desde que tiene un guión en mano, tiene que ver desde con la contratación de los artistas, hasta el equipamiento técnico, el montaje escenográfico, el montaje de luces. Y todo eso va entrando escalonadamente. De hecho, bueno, los que trabajamos en el giro sabemos que se divide en tres etapas. Pre-producción y post-producción, que es cuando se le da el acabado final a todos. Tenemos en este equipo una dirección general de producción, tenemos productores de rodaje, tenemos asistentes de producción y asistencia a la producción también. Esto se decidió hacerlo y no tenía el tiempo de pre que debía tener, porque lo importante era tener el programa para diciembre, para que la gente, el pueblo pueda disfrutar del programa. Y entonces, en ese empeño nos pusimos todo, pero la producción, como te decía hoy, desde detalles. Todo tiene que engranar, todo tiene un tiempo, porque si no engrana todo, cualquier detalle, cualquier detalle. Un cable de cámara, una batería te para la producción y eso es tiempo, eso es dinero, eso es recursos que hay que perfilar para poder utilizarlo. Este ha sido un programa muy complejo desde el punto de vista de la ambientación. Bueno, hay mucha utilería, hay mucha ambientación, se están moviendo constantemente muchos elementos de ambientación que no caben prácticamente en el teatro. A nuestro director se le ocurrió pedirnos una escalería de avión, ¿de dónde sacamos una escalería de avión para meterla aquí adentro? Allá Robertico tuvo que correr y, bueno, felizmente ya tenemos la escalería de avión por ahí, la están vistiendo. Desde el punto de vista de escenografía, ha habido que replantear mucho la escenografía, porque se empezó a trabajar con una locación y terminamos en otra. Entonces, ha habido que redimensionar la escenografía varias veces, hasta finalmente llegar a la que tenemos. Y eso también, por supuesto, complejiza todo el trabajo de producción. Y por lo demás, bueno, las cosas han fluido gracias, repito, al equipo de trabajo. Como los que estamos detrás de las cámaras, pocas veces tenemos oportunidad de estar delante. No quiero irme sin dejar de agradecerle a la sala del teatro, al teatro astral, a la dirección del teatro astral, a todas las personas que han tenido que ver con esta producción, a todos y a todas las personas, todos. Yo me entiendo muy bien con usted. Creo que tenemos cosas en común, porque a mi tía nena le salió una piedra en un riñón y a mi papá le salió una piedra en la vesícula. Es suficiente.